la impresionante imagen que acabaron de ver no es aparentemente el resultado de un accidente sino de una acción premeditada así es según lo que se sabe hasta el momento el piloto chocó deliberadamente su avión contra este edificio y si te estás preguntando por qué la historia te va a sorprender así que quédate en este vídeo porque tengo mucha información para darte en una nueva entrega en este el canal de la aviación bienvenidos el pasado 9 de agosto fue un día terrible para la aviación porque hubo o existieron tres accidentes mortales de aviación en américa latina sólo que dos de ellos fueron eclipsados por el accidente del atr 72 500 de la aerolínea boepaz de brasil que tuvo repercusiones mundiales pero hoy unos días después quiero hablarles de los otros dos accidentes que ocurrieron ese día del primero que les quiero hablar es precisamente de la impresionante imagen que acabaron de ver una cesna 152 con la matrícula lima víctor oscar juliet fostro un avión muy ligero fue estrellado de manera intencional según lo que se sabe hasta el momento por su piloto contra un edificio esto ocurrió en la ciudad de rosario en santa fe argentina y el edificio contra el cual chocó este piloto su avión era una fábrica llamada air liquide o air liquid donde existían elementos inflamables como el nitrógeno oxígeno e hidrógeno que aparentemente se producían en aquel lugar y se vendían con fines comerciales para centros de salud el pequeño avión ligero cesna 152 despegó desde el aeroclub de alvear y según la información que he podido recabar o investigar el avión fue rentado o alquilado por este piloto que también hay que decir tenía aparentemente muy pocas horas de vuelo muy poca experiencia el hombre fue identificado como juan manuel medina de 46 años que finalmente decidió como ya les comenté deliberadamente chocar su cesna 152 contra aquel edificio obviamente el hombre murió luego fue identificado y cuando comenzaron a investigar las causas de el por qué habría sucedido esto se encontraron los investigadores con la increíble sorpresa de que este hombre había trabajado en esa misma fábrica contra la cual se chocó y que semanas atrás habría sido despedido lo cual lleva a los investigadores a creer o a pensar que hasta el momento la conclusión es que se cree que esto fue un acto de venganza por haberlo expulsado o haberlo retirado de la empresa de hecho se encontró que personas allegadas a este hombre que volaba el avión juan manuel comentaron que el día anterior había publicado una imagen bastante sugestiva en su estado de whatsapp donde publicó esta foto una increíble explosión por lo que todo sugiere que este acto había sido premeditado planeado por este hombre al parecer por motivo de una venganza contra esta empresa que le quitó su empleo ahora para concluir este evento tengo que decir que muy triste que este hombre haya elegido algo tan hermoso algo tan lindo como lo es la aviación para crear de ella una venganza y su propia muerte segundo hacerlo con un avión aunque según la información ni siquiera era de él sino que era rentado o alquilado a un aeroclub ahora el cual va a quedar bastante perjudicado con la pérdida de la aeronave si es que tienen los seguros bueno ahora entrar en una pelea con la aseguradora que esto no es nada sencillo ni va a ser nada sencillo para ellos paradójicamente o irónicamente este hombre no logró su cometido de cierta manera porque aunque si logró chocar el pequeño y ligero avión sesna 152 contra esta fábrica pues la verdad no hubo daños representativos para la empresa según la información que encontraba y esto también tiene que ver mucho con la estructura de la aeronave una sesna 152 fue el avión más pequeño producido por la sesna a lo largo de décadas en el siglo pasado es un avión muy muy ligero tan ligero que cuando tú le quitas el parking brake tú solo una sola persona es capaz de mover el avión y ponerlo a rodar realmente es un avión bastante liviano su estructura no es pesada no es maciza y por esto podríamos deducir que esto fue lo que llevó a que aunque el avión se chocara a una alta velocidad contra el edificio no generara tantos daños como de pronto este hombre había imaginado o había pensado que podría lograr reitero que triste que la aviación sea usada con estos fines tan malos una venganza que literalmente le cegó su vida no hay motivos ni habrán motivos suficientes para repetir actos de esta índole no pueden existir el segundo accidente registrado el pasado 9 de agosto se dio en chile con un piper pa 31 325 navajo matriculado a la empresa transportes aéreos san rafael limitada esta noticia es todavía mucho más triste porque en este terrible accidente fallecieron todos los ocupantes del pequeño avión seis pasajeros más el piloto el avión terminó estrellado en la zona montañosa de horquetas en chile unos 20 kilómetros al noreste de villa cerro castillo el avión iba a cubrir el vuelo la ruta entre coia y que hasta chile chicó pero este finalmente nunca llegó debido a que se estrelló según los sitios que busqué para encontrar información la misma empresa envió aviones a buscar el avión sinestrado perdido y después de varios intentos fueron pilotos de la misma compañía los que hallaron el avión y los reportaron para que luego la fuerza aire chilena iniciara las labores de rescate de los cuerpos no se sabe cuáles son las causas del accidente hasta el momento sólo han pasado unos pocos días pero lo que sí se sabe es que la accidentada topografía o orografía de esa región patagónica más las difíciles e impredecibles condiciones climáticas pues se vuelven se convierten en todo un reto para que los pilotos puedan volar de manera segura esa zona a pesar de que el piloto de esta aeronave que era uno solo contaba con mucha experiencia según un comunicado de prensa que emitió la misma compañía finalmente el pequeño avión terminó sinestrado cegando la vida de todos sus ocupantes el piper navajo es un avión muy reconocido a nivel mundial por poder cubrir rutas de corto y mediano alcance estos aviones cuentan con dos motores o son bimotores con tecnología pistón no son turbo hélice ni turbo pro y en especial este avión había sido construido y entregado en el año de 1977 así que ya acumulaba 47 años de operaciones no era un avión nuevo ya se acercaba a 50 años de operación tecnología antigua pero que a pesar de esto si tenía todos sus mantenimientos bien hechos según como manda el fabricante podría seguir aeronavegable al día de hoy y unos cuantos años más esa es la ventaja de los aviones no presurizados que al no contar con estos ciclos de presurización dentro del fuselaje pues tienen una vida más longeva o pueden volar durante más años que los aviones presurizados que están limitados por esos ciclos de presurización en todo caso una terrible pérdida y desde este lugar mando un fuerte abrazo a todos los familiares de las personas fallecidas en los dos accidentes que he citado el día de hoy el de argentina y a las siete personas que fallecieron en el piper navajo de chile que dios llene sus corazones de fortaleza y de consuelo en estos momentos de adversidad como pudieron ver el pasado 9 de agosto fue una fecha muy mala para la aviación mundial tres accidentes visitados solamente en américa del sur que en conjunto cegaron la vida de 70 personas tristes y lamentables noticias las que les he reportado durante estos días si quieres continuar informado con lo más reciente que sucede en el mundo de la aviación te invito a que te suscribas a este canal actives la campana de notificaciones porque de esa manera podrás estar atento a cada una de las publicaciones que estoy haciendo durante la semana cargadas de información vital y actual acerca del mundo de la aviación si llegaste hasta acá gracias por haber visto este vídeo espero tu like y tu comentario aquí abajo que puedas compartir este vídeo en tus redes sociales y tu presencia en las próximas entregas dios me los bendiga mis queridos aviadores de corazón y ahí nos vemos